Barranca Bermeja cuenta con un centro de empleo calificado por el Gobierno Nacional como una experiencia exitosa, modelo a seguir en Colombia. En el centro de empleo los habitantes de la región del Magdalena Medio han recibido asesoría gratuita en varios servicios como elaboración y registro de la hoja de vida, preparación de entrevistas de trabajo, postulaciones en las vacantes a las que puedan aplicar, capacitaciones y subsidio de empleo. El centro de empleo es el resultado de la unión de esfuerzos por parte del Ministro del Trabajo, la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo, el Gobierno Ciudad Futuro y la Caja de Compensación Familiar CAFABA. Las cifras evidencian la respuesta y masiva participación de ciudadanos y empleadores. En un año se logró la colocación de más de 800 personas, la inscripción de más de 500 empresas en la agencia y la formación de 2.000 personas. El Centro de Empleo, más y mejores oportunidades laborales para los barranqueños. Hoy los centros de empleo tienen servicios muy pertinentes, por ejemplo la orientación laboral y el acompañamiento que le hacen al trabajador desde la llegada al centro de empleo hasta la consecución de un trabajo. Estamos promoviendo todo el paquete del mundo del empleo, organizaciones solidarias, cena, colpensiones, todo lo que significa servicio público de empleo, lo que hacemos nosotros por convocar para que el escenario no sea de confrontación sino más bien convoquémonos, no nos confrontemos. Entonces esa es nuestra línea y ese es mi rol y nuestra actitud. Ha sido de vital importancia para CABA este convenio estratégico con la alcaldía, el Ministerio del Trabajo y el soporte técnico que nos ha dado la unidad de servicio público de empleo. Ha sido vital para que podamos desde la caja impulsar todo lo que tiene que ver con el empleo en la región de Barranca del Meja. Hacerle caso a lo que construimos, la política pública de empleo. Ese es uno de los compromisos que tenemos y la política pública de empleo hay que consolidarla a través de esas acciones como el centro de empleo que es sin lugar a dudas un paso enorme que hemos dado que ya está siendo copiado en muchas partes del país.